Princesa enamorada, sin ser correspondida, Clavel rojo con un valle profundo y desolado, La tumba que te guarda resuma tu tristeza A través de los ojos que ha abierto sobre el mármol. Eras una paloma con alma gigantesca, Cuyo nido fue sangre del suelo castellano, Derramaste tu fuego sobre un cáliz de nieve, Y al querer alentarlo tus alas se troncharon. Soñabas que tu amor fuera como el infante, Que te sigue sumiso recogiendo tu manto, Y en vez de flores, versos y collares de perlas, Te dio la muerte rosas marchitas en un ramo. Tenías en el pecho la formidable aurora de Isabel de Segura, Melivea, tu canto como alondra que mira quebrarse el horizonte, Se torna de repente monótono y amargo. Y tu grito estremece los cimientos de Burgos, Y oprime la salmodia del coro cartujano, Y choca con los ecos de las lentas campanas, Perdiéndose en la sombra tembloroso y rascado. Tenías la pasión que del cielo de España, La pasión del puñal, de la ojera y el llanto. ¡Oh princesa divina de crepúsculo rojo, Con la rueca de hierro y de acero lo hilado! Nunca tuviste el nido, ni el madrigal doliente, Ni el laud juglaresco que solloza lejano. Tu juglar fue un mancebo, con escamas de plata, Y un eco de trompeta a su acento enamorado. Y sin embargo, estabas para el amor formada, Hecha para el suspiro, el mimo y el desmayo, Para llorar tristeza sobre el pecho querido, Deshojando una rosa dolor entre los labios. Para mirar la luna abordada sobre el río, Y sentir la nostalgia que en sí lleve el rebaño, Y mirar los eternos jardines de la sombra. ¡Oh princesa morena que duermes bajo el mármol! ¿Tienes los ojos negros abiertos a la luz, O se enredan serpientes a tus senos exhaustos? ¿Dónde fueron tus besos lanzados a los vientos? ¿Dónde fue la tristeza de tu amor desgraciado? En el cofre de plomo, dentro de tu esqueleto, Tendrás el corazón partido en mil pedazos. Y Granada te guarda como santa reliquia, ¡Oh princesa morena que duermes bajo el mármol! Eloisa y Julieta fueron dos margaritas, Pero tú fuiste un rojo clavel ensangrentado, Que vino de la tierra dorada de Castilla, A dormir entre nieve y cipresales castos. Granada era tu lecho de muerte, Doña Juana, Los cipreses tus sirios, La sierra tu retablo, Un retablo de nieve que mitigue tus ansias, Con el agua que pasa junto a ti, La del Dauro. Granada era tu lecho de muerte, Doña Juana, La de las torres viejas y del jardín callado, La de la hiedra muerta sobre los muros rojos, La de la niebla azul y la rayán romántico. Princesa enamorada y mal correspondida, Clavel rojo en un valle profundo y desolado, La tumba que te guarda resuma tu tristeza, A través de los ojos cabiertos sobre el mármol.